Fiscalía imputaría al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por presunto peculado. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sería imputado a manos de la Fiscalía por presunto peculado, informó la mañana de este 16 de enero El Tiempo. De acuerdo con ese medio, hay un documento que evidencia que el exmandatario de la capital antioqueña habría cometido actos de peculado. Lo anterior por cuenta de que Daniel Quintero estaría relacionado con varios manejos de la caja menor de la alcaldía de Medellín, acto por el que fue apartado como secretario privado a Juan David Duque. Puntualmente, el documento que conoció el tiempo advierte que el exalcalde junto con Duque se habría apropiado un favor propio y de tercero en la suma de aproximadamente 100 millones de pesos correspondientes a fondos fijos reembolsables. Dice la Fiscalía que esos recursos estaban presupuestados para atender urgencias imprevistos, pero habrían sido utilizados a manos del exalcalde Daniel Quintero y el exsecretario para gastos personales o duplicidad en el pago de viáticos. Quintero ya se pronunció sobre la información y aseguró que es un chiste que vaya a ser imputado por el fondo fijo o caja menor de la alcaldía. La caja menor no la ministra el alcalde y lo único que encontró la Contraloría después de una remisión minuciosa fue la falta de un informe en la compra de unos tintos y hamburguesas. El informe ya fue presentado por el área privada. ¿Qué más se estaría investigando del exalcalde Medellín Daniel Quintero? Recuerda que, en el marco de ese proceso, la Contraloría ya había señalado un hallazgo por presunta incidencia fiscal y disciplinaria por una cuantía que estaría cercana a los 117 millones de pesos. Los hechos que son materia de investigación a manos de la Fiscalía data de sucesos que se pudieron haber presentado entre los años 2020 y 2023 y en los que se señala al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Si bien la Fiscalía todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre este proceso, el documento citado por el tiempo asegura que las imputaciones se empezarían a dar a finales del mes de febrero. Finalmente, vale recordar, ha trascendido que el fiscal Francisco Barbosa estará en Medellín el próximo 9 de febrero, convidas a hablar de esa segunda fase de investigaciones y decisiones.